La casa de Oscar y Francisca fue afectada por el sismo 2017. Dicen que el dictamen es inhabitable, pero llevan cinco años esperando la reconstrucción. Una familia dividida parecería el peor escenario en muchos casos. A raíz del temblor, la casa de mi mamá quedó afectada. A su decir, la mala racha por la que pasan inició desde que su hogar se convirtió en un lugar inseguro. Lo que vivimos aquí en la casa es mi mamá y yo. Cuando llueve se humedece la casa. Todo me escurre, me llueve afuera, me llueve aquí adentro. Y tengo que sacar el agua a cubetas. Se cae la losa, escurre. Tengo que poner acá cubetas, botes. Por ello, desde hace cinco años, Oscar y doña Francisca están lejos de quienes más quieren. Mi hija se enfermó de tanta humedad que respiro. Entonces mi esposa se fue a vivir con mi suegra y mi hija también. Las consecuencias por vivirle en los débiles y fríos cuartos también perjudican a Oscar y su madre de 65 años, al complicar las secuelas que les dejó el COVID-19, así como la incapacidad de Oscar para trabajar luego de una caída de dos metros de altura. Ante una serie de eventos desafortunados y el olvido que dicen tuvo la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, esta familia pide ayuda. Como vivo aquí, yo quiero una ayuda para mi casa. Les pido a las autoridades competentes ayudar con la demolición de la casa y después la reconstrucción. Demolición, pues ya casi se cae la casa. Mencionan que en 2017 tuvieron las afectaciones y pide la atención de Jamel Mealdonado Mesa, comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Tiene el número de folio, existe el número de folio, pero no ha llegado el apoyo que les han ofrecido. ¡Gracias!